Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a acercar, yo vengo, yo vengo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Mira, yo vengo contigo Y yo vengo contigo ¿Qué? Y yo vengo contigo Sí Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo, papá! ¡Vamos, Ale! ¡Venga! 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 Y si tengo que escoger, me quiero, me quedo contigo. Y si no te vas a dar, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que unir, tú sabes que no vamos a pisar. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Es muy divertida, es muy bonita La que siempre, siempre, es tu favorita La que siempre, siempre, es tu favorita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Nos quedamos con usted, señor Ahora sí, preciosa